Estaba sentado tomándome un té y he visto este fascinante mundo de las hormigas. Me ha quedado maravillado el peso que llevan a sus espaldas, entre sus mandíbulas, cómo la comida se les cae, cómo la vuelven a recoger, cómo se ayudan unas a otras para subir la comida desde ahí, un chico de tierra, hasta su hormiguero, que está como a 5 metros de distancia. Es increíble, es fascinante. Es que las veo y me quedo parada. Perdón, parado. He querido dejar la cámara fija, sin yo intervenir, para que veáis el trabajo que hacen diariamente estas maravillosas criaturas del universo. Hace un poquito de viento y con el peso se le cae a la hormiga y tiene que volver a caminar lo que ha caminado. Es increíble. ¡Guau! Laura, ¿cuánto peso levantan? Pues su fuerza varía entre las distintas especies, pero algunas pueden elevar entre 10 y 50 veces su propio peso. ¡Guau! 50 veces su propio peso. Sobre todo encontraron una, unos investigadores de Cambridge, que una hormiga tejedora asiática levantaba 100 veces su peso. Eso es fabuloso. Eso es un superpoder. Utilizan las mandíbulas. Sí, sí. Y no paran de trabajar de sol a sol. ¿Os imagináis vosotros trabajando de sol a sol? ¡Guau! Mira esa pobrecita. Y va, pues esto, una flor seca, es lo que lleva en la mandíbula. ¡Bombo, bomba! Todo el trabajo que hacen es para agrandar, mantener y defender el hormiguero, recoger comida, alimentar y cuidar a la reina y a las crías. ¡Guau! Increíble. ¡Cuánta información! Oye, ahí se están peleando dos. ¡Ostras! Estamos viendo una pelea. Debe ser una invasora. Pero el que ataca al otro no tiene pinta de soldado. ¡Oh, mira, 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 mira! Me ha tomado como caen. ¡Oh, sí! Increíble, ¿eh? ¿Sabes que ellas no tienen ciclo de día y de noche? Como nosotros que dormimos de noche y trabajamos de día. Pues no lo sabía. Porque al estar casi siempre bajo tierra no tienen el ciclo. Las siestas de ellas duran alrededor de un minuto, lo que hace que durante el día hayan descansado entre cuatro o cinco horas. Pero descansan bajo tierra, supongo. Pero se quedan cinco minutos de siesta, o sea, un minuto, ¿sabes? Se quedan un minuto así descansando y luego otra vez, claro, bajo tierra. Increíble. Y cuando salen es para buscar alimento o para llevar estas cositas que llevan, para hacer caminos. ¿Y esos caminos se utilizan durante meses o años? Sí, sí. Sí, sí. Estaría bien poderlas ver dentro del hormiguero, alimentando y cuidando a la reina y a las crías, ¿eh? ¿Sabes cómo se comunican las hormigas? Pues no. ¿Cómo se comunican las hormigas? Pues segregan unas feromonas o unas sustancias químicas aromáticas que pueden alertar a los demás del peligro o también para conducirlas a una fuente de alimento prometedora. ¡Uy! ¡Qué buenísima información nos estás dando, Laura! ¡Mírasa cómo corre! ¡Buah! ¡Corre caminos! ¡Mira otra! Parece que vayan en carrera, tú. ¿Las hormigas protegen a las plantas que les dan cobijo? Pues... Algo había oído. Es lo que se llama el mutualismo interespecies. Las hormigas defienden a las plantas de los mamíferos herbívoros o de otros insectos, incluso de otras plantas parásitas, y a la vez ellas tienen un lugar donde estar. Y eso es lo que se llama ayuda mutua y es mutualismo interespecies, unas a las otras. ¿Y sabes cuánto vive de promedio una hormiga? ¡Buah! Pues yo diría que un año. La vida promedio de una hormiga es de solo unas semanas. ¿Cómo? Sin embargo, la colonia sí que vive durante años. ¡Buah! ¡Qué información más buena me acabas de dar! La desconocía totalmente. Por eso, claro, tienen un ciclo muy organizado. Fíjate cómo trabajan, ¿eh? Son trabajadoras al máximo. Y entiendes que son muy importantes también para nuestro ecosistema. Si desaparecieran, los suelos serían menos fértiles. Muchas plantas quedarían desprotegidas, por lo que hemos dicho anteriormente. Y numerosas especies animales perderían su principal fuente de alimento. ¿Quién se come las hormigas, aparte de los hormigueros? Bueno, tienen más depredadores. Las aves, por ejemplo. Otros insectos mayores. Y habitan en todos los continentes, excepto en los más fríos, como la Antártida, Groenlandia, Islandia. Y sin embargo, en algunas partes de Polinesia tampoco hay. ¡Ostras! Eso sí que me queda sorprendido. Su visión no es la mejor herramienta. De hecho, tienen una visión muy pobre. Incluso algunas especies que son subterráneas son completamente ciegas. ¿Me estás diciendo que existen hormigas ciegas en el mundo? ¿Colonias de hormigas ciegas en el mundo? Las que están bajo tierra y nunca salen. Y no paran, ¿eh? Tienen que disfrutar al máximo en esta semana de vida que tienen. Sí. Porque si no... Las reinas son las más grandes. ¿Cuánto mide una reina? ¿Tres veces más que una hormiga normal? Sí. Tienen mucho abdomen y tórax. Está mucho más desarrollado su abdomen y tórax. Y su única tarea es poner huevos para incrementar el número de individuos de la colonia. Porque ya hemos dicho que tienen un ciclo de vida corto. Entonces, tienen que estar siempre, ¿sabes? Iniciando nuevos ciclos. Y en cada nido, generalmente, solo existe una sola reina. ¿Y de cuánta cantidad de hormigas hay en la colonia? ¿Lo sabes? Bueno, ¿cuántas pueden haber? Pues yo creo que millones. Millones. Para eso hay que tener mucha organización. O sea, porque en un día una hormiga puede poner hasta 1.200 huevos. Una hormiga reina puede poner más de 1.200 huevos al día. Sí. Qué increíble. Normal que tenga millones de hormiguitas. Y las hormigas reinas ya nacen con alas. Igual que las hormigas macho también. San Wario. En un üzamento sobra. Si me falta mejor. Estamos aquí. Sí. Estamos aquí. Vá. Con una parte.